Música Mi nombre es Kevin y me fijé en el agitamiento. Yo comencé desde muy pequeño, comencé a los 11 años a ir a un estazadero, porque mi mamá compraba la carne en ese estazadero, y me gustó el arte de estazar cerdas y de prepararlo. Y ya profesionalmente ya llevo 10 años matando solos. Hoy les vamos a presentar lo que es la comida típica que es de Chiqui Murías, sobre lo que es el musque. Bueno, el musque es un platillo muy rico, que está hecho de diferentes partes del cerdo, como por ejemplo, lleva parte de la cabeza, lleva parte del corazón, lleva parte del gofe. Y lleva carne y cuerito para que salga muy delicioso. Y para que salga más delicioso, por ejemplo, lleva, por ejemplo, su cebollín, su chile malapeño, su cebolla, su tomate y la hierbabuena. Y su poquito de sal, consomé y saborín, para que tenga un delicioso sabor. Eso es lo que se está preparando, lo del musque. Así como se ve, es muy delicioso. Lleva unos ingredientes tan sencillos, que no lleva tantos ingredientes y es muy rico. Y para freírnos su mantequita normal, bueno, aproximadamente en un cerdo salen 25 libras. Y para freírnos su mantequita normal, bueno, aproximadamente en un cerdo salen 25 libras. Y para freírnos su mantequita normal, bueno, aproximadamente en un cerdo salen 25 libras. Y el día de hoy se comenzó a hacer, que es el Festival del Musque. Desde allí se comenzó a hacer a nivel nacional sobre la comida del Musque. El día especial de la celebración del festival del musque es el 12 de septiembre, fue ya nombrado patrimonio cultural de Chiquemulía, como el platillo ya típico y el día sábado y domingo es donde la gente aprovecha para disfrutar su musque porque es donde descansa y también para celebraciones, por ejemplo, bodas, cumpleaños, quince años, para cualquier momento de evento especial se puede matar un cerdito y hacer el platillo típico que es el musque. Y es el platillo tradicional chica de Chiquemulía y es de lo mejor que se puede saborear acá en Chiquemulía, como son los chicharrones también y las ermitas. Y es el platillo tradicional chica de Chiquemulía y es de lo mejor que se puede matar un cerdito. Chiquemulía y es de lo mejor que se puede matar.